Invocó al ruido en la vigilia del sueño Invocó al ruido Invocó al ruido Invocó al ruido en la vigilia del sueño Invocó al ruido en la vigilia del sueño Invocó al ruido interrumpido El silencio adquiriendo sombra Compactos flujos Bloques de signos Señales fugadas Desdibujándose Compactos flujos Los contornos adquiridos Bloques de signos Difugnados En el espacio sin imagen En el espacio sin imagen En el espacio para el espacio Los contornos adquiridos Los contornos adquiridos en la vigilia del sueño En el espacio para el espacio En el espacio para la vigilia No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.